Hola, buenos días. Feliz Día del Padre para todos. Espero que la pasen bien. También digo, feliz Día del Padre para mi papá que esté en el cielo, que hasta donde quiera que esté le mando un abrazo. Para quien lo tenga, visítenlo, dejen rencilla, siempre se los he dicho. No busquen pretextos para decir, ay, es que no voy por esto, por lo otro. Aprovechenlos ahorita que los tienen, llámenlos, abrácenlos. Yo en lo personal no me quedé con ganas de nada, siempre se los he dicho. Siempre en vida le dije todo a mi papá, pero es obvio, todos los días de mi vida me hace falta. Pero por otro lado, a mí me da mucho gusto que mis hijos tienen a su papi, gracias a Dios. Y es hoy al que vamos a festejar, también pues mi hermano, gracias a Dios, que también lo puedo felicitar. Pero ustedes saben que el papá es el papá, pero hoy toca festejar a mi esposo. Ya desde temprano me levanté, me bañé, me arreglé mi pelo y ando como bala. No que se nos olvidó, pero andamos así como que no andamos haciendo tantas olas. Lo bueno que ahorita él se fue a recoger unas luces a Home Depot, unas luces que ordenó. Y ahorita andamos así como, cúrrele, cúrrele, cúrrele. Muy merecido se lo tiene mi esposo, My Love, obvio, se lo dije ya en la mañana. Ya saben que la tarjeta nunca puede faltar, también ya le compré su tarjeta, su detalle y todo. Pero se lo digo por aquí. My Love, feliz día del padre, bien merecido lo tienes, que te llamen padre. Yo siempre he dicho que en mi vida he cometido dos, tres resbalones, dos, tres errores, que no me arrepiento tampoco. Pero el haber escogido el padre de mis hijos es de las cosas más acertadas que he hecho en mi vida. Como que no. Es de las cosas, de las mejores decisiones que he hecho y siempre se lo he dicho, independientemente de lo que un día la vida nos ponga, que esperemos que acabamos viejito, pero no sabemos y así fuera separados. Es de las cosas que sé perfectamente que nunca me voy a arrepentir. Es la decisión, perdón, más acertada de las que he tomado, varias obviamente, pero una de ellas es que él sea el papá de mis hijos. Jamás me voy a arrepentir. Sé que mis hijos tienen al mejor papá del mundo, perfecto no, pero sí al mejor papá del mundo. Te agradezco siempre, siempre que estés mejorando, que te esfuerces, todo lo que te esfuerzas por siempre darnos el 100, el 200 como papá. Tienes muy merecido todo, todo el amor, el respeto, la admiración y el cariño de tus hijos, obviamente de mí, que soy tu esposa. Y estoy muy orgullosa de ti, papi. No olviden decirles cosas bonitas a sus papás. Por eso les digo, yo por otro lado siento esa tranquilidad, que yo nunca me quedé con las ganas, pero decirle a mi papá, te quiero, te amo, te extraño. Y siempre les digo, papá, aunque me veas así viejota, yo te extraño mucho y ocupo mucho de mis papás todavía. Me haces mucha falta y principalmente ya cuando lo vi malito, era algo que me dolía mucho y más porque él estuvo muy consciente que ese día que falleció, él iba a fallecer. Y fue una herida y ha sido, creo que hasta cierto punto, que no es fácil para uno de hijo cuando sabes que no puedes hacer nada por tu papá. Entonces, olvídense de todo eso, no empiecen con pendejadas de que ahí va a estar fulana o que si mi otro hermano, mi hermano, lo que sea, olvídense de esas babosadas. Por favor, quien los tenga, vayan a visitarlo, abrácenlo y dejen todas esas cosas de lado, porque después fallecen, ahí están lloriqueando, queriendo sacar al papá de la caja ya para qué. No busquen pretextos de que, o que, muchos, es que mi vieja se enoja, que se vaya la chingada la vieja y yo, mi obligación, mi responsabilidad es ir a ver a mi papá. Si la vieja se enoja o no, o el viejo se enoja o no, es su problema. Nunca dejemos tampoco que una pareja nos domine ese punto para no ir a visitar a nuestros padres, o sea, no. Así que aprovechenlo. Y ahorita yo, cambiando un poquito de tema y ya felicitando a todos los papás, este, ya vamos a sacar sus detallitos de mi esposo antes de que llegue. Happy Father's Day, papi. Para ti. ¿Para ti? Dile, papi, es para ti. Mira, esa es para ti. Eso es para tu papi, mi hija. Dile, feliz día del, dale su abrazo. También esas luces, amor, te las regalas. Es tu regalo. Thank you, babies. Dile, ¿te gustaron? Claro que sí. A tus babies. A tus babies. Ahí está, dílan, dale su tofé a tu papá. Mira, mi hijo, la copa. Ya que las chivas no la aguantaron, yo sí. Entonces, dile, da uno su abrazo. Mi vida. Dile, feliz día del padre. Mi corazón y mi corazón y lo milón. Y luego ayer que entró tu papá le dice, feliz cumpleaños, regalos. Y yo, ay, doblen. No, no son calzones. Es la ropa, pero. Dile, yo la escribí, papi. A ver, lo de él y la escribió. Tienes, tenes mis cuatro de los cumpleaños. Gracias. Thank you, mi amor. De nada. Talies, abrazos. Tienes un tenés. Lobos. No, no. Te lo juro que ves. Como digo una cosa, digo otra. Justy no es papá, pero también le llegó su regalo. Le ordené esos. Ay, mi amor, ¿voltea para allá? Mamá, yo también. Y sí le quedaron. Y yo ordené otros. Miren, qué bonito color. Pero, ¿qué creen? Que me quedan grandes. Tengo estos que me regaló mi esposo, que también son cuatro. Son el mismo modelo. Creo que no había medios y estoy en que los quiero ir a cambiar. Este, es que no sé. O sea, ya me acostumbré a traer estos y les digo, también me quedan flojitos. No sé si sería un tres y medio o un tres. Pero, ay, me pueden mucho si ya no hay. Es que sí me gustaron mucho, miren. Ahí dice, son cuatro. Ahí están. Son cuatro. Pero miren, están bien, bien, bien bonitos. Los hermosos que están. Y desde cuándo, desde cuándo yo tenía ganas de este color, así. Desde hace mucho tenía ganas de estos. Dominique. ¿Qué dijiste ahorita? ¿Qué quieres comer? Sí, más, sí. Pero. ¿Qué dijiste? No me acuerdo. No me acuerdo con los, con los de estos niños. Hola, chicas. Chicos. Hola, chicos. ¿Feliz? Felicidad. Día del Padre. Me, Padre, me dedí, o sea, ¿cómo? Ay, dile a tu abuelito chato. Abuelito chato. Abuelito chato. Feliz. Feliz. Día. Día. Del Padre. Del Padre, perdón. Dile, te mandamos. Te mandamos. Un abrazo. Un abrazo. A ver, dile. Beso. Corazón, beso. Beso, corazón, beso. A ver, yo te detengo tú de ser. Dile, corazón. Corazón. Y corazón. Corazón. A ver, así dice su playera. Papá, Justin, Dylan, Dominic y mi gorda, Loreley. Es el mejor papá del mundo y el papacito de mi esposa. Y pues como a mí nadie me graba, yo me tengo que grabar sola. Ya vamos muy listo. Traía como una licra negra, pero ay no, como que me veía demasiado formal, no sé cómo. Y tampoco quiero ir informal, pero así como que dos, 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 dos. Y hoy me hice mi maquillaje. No, así no se ve bien. Y este color me encanta. Tengo un saquito, no amor, de este color, creo. Y un vestido. Ay, no me acuerdo. Pero este color me gusta mucho. Y ahorita ya vamos para donde apunta el zapato. Sí, 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 sí. O para donde apunta la chanque. Sí, para donde apunta la chanque. Y en la mañana me encontré este labial en Walgry. Que son de los infalibles, que me gustó mucho. Y anda ahí el papá con sus pimpollos. Ya tenemos al sonido la changa, todo lo que... No, no se crean. Dice, dice yo, sí, mami, te vas a meter con todo ese make-up, que con todo el maquillaje. Pero yo no que me maquille, desmaquille. Pero ya andaba pintada ya que... Dice, como quiera te vas a despintar. Le dije, no, ni la cara. Ni modo que nade, si no sé nada. Papi, feliz la madre. Feliz día del padre. Feliz padre. Dile, te amo. Te amo. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. A ver, di besos. Besos. Ya le escribiste tu carta a tu papi y todo. Pero, ¿qué le dices a tu papi? Porque va a ser sorpresa hoy, en su día del papá. Pues, feliz día del padre. Y gracias por ser el buen padre que eres. Y por siempre apoyarnos a nosotros. Sí, hijo. Te amo con todo mi corazón, pa. Ay, tan chulo, mi hijo. Falta Justin. Pero Justin anda ahí en el chisme con su primo. O sea, con mi sobrino. Hola, buenos días. Disculpen la cara y los pelos. Que me vine a hacer ejercicio. Tarde. Porque andaban aflojerados. Yo llegué a hacer ejercicio y... Dila... Dila. Dominic dormido. Nos vamos dormidos. Y normalmente así pasa. Él no despierta con el ruido de la música. Solamente si pasan canciones que a él le gustan. Por arte de magia, él despierta. Pero como anda súper desvelado. Y a mí me desveló un montón. Me quedé hasta sentada, dormida. Nomás, échale. Y acá traigo otro flojillo. También. Que madrugó. Justin se fue al gimnasio con mi sobrino. Este... Y ellos ya andan allá en friega. Yo ya acabé. Llegué poquito tarde. La verdad, me levanté casi casi en contra de mi voluntad. Pero como hoy tocó cardio, abdomen. O sea, ya sabrán, cardio es una chinga. Así que ya desperté. Ya me despabilé. Y este... Ahorita vamos a ir rapidito a la tienda a comprarle el regalito. A la hija de mi amiga. Que hoy es su cumpleaños. Y primeramente dos al ratito vamos a ir. Encontré estas para hacer unas bolas. De hielo. Y andaba consiguiendo el envaso a Dylan. O sea, un vaso poco más grande que el que trae para su práctica. Y los partidos. Y le encontré este. Y lo que me gusta es que, obvio, como es de fierro. Y se abre de abajo. Como para que quede bien, bien limpio también. Aquí ya desinfecté todo. Las blueberries, las blackberries. Aquí tengo todo. Y ya compré estos para poderlas ya tener desinfectadas y guardadas. Pero no cabe una charola grande. Así que tuve que usar este. Pero me gustó. Y así ya me ahorro para cuando hago mi yogur o la avena de mi esposo en la mañana. O también cuando le echo el... Le pongo el queso cottage. Este, ya sí, sin las carreras de andar desinfectando todo. Y tengo unos, pero más chiquitos. Pero, o sea, más así. Todas las fresas y eso quedan medas aplastadas. Y estas, ¿no? Tienen buen tamaño. Yo creo que voy a regresar a comprar otro. Porque sí, sí se ocupa. Pero así, miren, los tres me gustó. Aquí ya tengo todo. Ya nada más para preparar. Con este calorón, él anda ya cortando su yarda, según él. Acá anda Dylan. Dylan, ¿por qué no te quitas la sudadera, hijo? De por él fuera, perdón. Él estaría todo el día aquí. Pero, como les digo, vamos a ir a la vista del cumplimiento de la niña de mi amiga. Este, pues ocupo bañarme, obviamente. Justin va a trabajar también. ¿Cómo la prendes? Otra. Prendela. ¿Cómo la prendes? Ahí alguien ya va a sacar la basura. Thank you. Sí. Ahí se me chorrió ahorita un huevo. Aventé el cascarón. Y se chorrió ahí. Hay que limpiar ahí. Oye, hija. Espérame. A ver. ¿Cómo dijiste? ¿Vamos a sentarnos aquí a qué? ¿A platicar? Sí. ¿Cómo dijiste? A ver. ¿Ahí? Sí. Sp恐춰. Ah! Dice. Dale, dale, no pierdas de ti. Porque si no pierdes, pierdes ni camino. Ya le diste una, ya le diste dos. Ya le diste tres. Se acabó Anda bien Brinca Ay que bonita Mira Nos venimos bien cargadas Me parezco a unas tías que andan por ahí Que se cargaban todo de las fiestas No, no es cierto Pero es que mi amiga ya no los quería Y pues dijo para tus decoraciones Para las fresas o flores Y me las regaló Y viene súper contento con esta cuerda A ver déjate la zafo Ábrela, ábrela para que brinques Y yo vengo como una loca La verdad No, no, no Me salí de bañar Les hubiera enseñado el antes y el después De cuando me fui No me maquillé mucho obviamente Pero sí me di una manita de gato Este Y me salí de bañar Y dije pues con el aironazo Se me seque el pelo Nombre Se me esponjó toda la melena Mi amiga y yo Estaba a risa y risa Y luego me fui a los jueguitos Con el nombre Sudé Creo que más que en el ejercicio Terminé toda empapada Dice Dilan Déjate doy una sorpresa Porque mi esposo compró esas luces También bonitas Y ya las puso En lo que nosotros andamos De pata de perro Luego miren mi brazo Que no se me quita Mi brazo de Dubalín No me gusta Cómo se me ve O sea Necesito quemarme De aquí para arriba A ver si mañana Me pongo en el sol Para que se me queme Miren qué feo se ve Ahorita este Llegando del ejercicio Me iba a ir a Me fui a llevar a una clínica De fútbol A Dilan Pero cambiaron el horario No me avisaron Ya ni mi vuelta Me fui Por mis tortillas A las tortillas Están bien calientitas Me traje tres paquetes De una vez No papi Ay está bien bonita Hola buenos días Espero que tengan Un excelente miércoles El ojo hinchado lo dice Es muy temprano No pero es temprano Ya ven que le dije Que Dilan tiene clínica Pero como se la cambiaron A las nueve Pues yo no Pude ir a hacer ejercicio Y Pues por eso El ojo hinchado Que nos tocó A mí pues Para mí fue lo mismo Pero ayer sí Nos dormimos Poquito noche En que los niños Andaban en la alberca Y eso Nos dormimos Poquito noche Y ahorita Pues El trabajo De que Ay También ahorita Yo estoy Saber hacer ejercicio Vamos a ir al gimnasio Y Pues le digo Hoy yo no Y aparte No me siento Muy bien Está doliendo mucho Mi estómago Pero estoy haciendo Una frutita Con yogur Y granola Dilan Dilan Tenme amor Porque no me gusta Salir sin desayunar Bueno Prefiero irme Yo sí Sin desayunar Pero procuro Que nunca Pero si Ya es de repente Días carrete A mi Good morning Good morning Si son días carrereados Pues sí Yo me llevo Una malteada En el camino Pero no me gusta Que ellos salgan Sin desayunar Así que ya no sé Te lo voy a dar A Justin Le voy a cargar Una fruta gordo Y yo ahorita Primero me voy a tomar Un té Porque me tengo Que tomar la pastilla Tengo Pólicos Y pues yo Obvio Mamá Este Pasé de Pasada Dejarlos Al gimnasio A Justin Y pues me tuve Que traer esto No alcancé a comer Nada Según yo Ya tenía mi pan tostado Le voy a poner aguacate Y ni alcancé Dije no Una cosa O la otra Y ahorita Antes de bajarme Este Pues me voy a comer Mi fruta Porque ya saben Que si yo No desayuno Yo siento que me muero Y me desmayo Y me dan calores Y me dan náuseas Me pongo mal Como niña chiquita No no es cierto Pero si Como yo toda la vida Estoy acostumbrada A desayunar Así nos acostumbró Mi mamá Yo me siento Super mal O sea En el transcurso Del día Si me brinco Una comida O sea No es que sea bueno Ni mucho menos Pero aguanto Pero lo que es el desayuno No 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 Yo siento que me muero Les digo que una vez Me fui a hacer ejercicio No hombre Ya me han dado Quería vomitar Siento la cara caliente Los calores Como que se me suben Se me bajan Me empiezan A dar una náusea Veo en fea ¿Cansados hijos? Hijo ¿Cansado? Ya lo dieron todo Lo que sirve Es el amor Por el amor de Dios Para el tono poroso Al cielo Deciéndole a la tierra De todo Mamá Es de esas A de todo Lo visible Y lo invisible Hola buenos días Muy buenos Y tempranos días Porque es temprano Muy temprano No 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 se crea No tan temprano Pero son 8.40 Y Espero que tengan Un excelente jueves Ya es jueves Bien rápido Que se está yendo La semana Los días Las horas No sé que le pasa Al mundo Al planeta Pero todo se está yendo Súper rápido Bueno En fin Este Ahorita madrugamos Porque traje igual A la clínica A Dylan Pero se la cambiaron Para las 8 y media Y tuve que venirme Antes Porque pasé Este A la casa de una amiga Que me regaló Unas malteadas Entonces Como si iba a ir a México Ya no supe cuándo Y decidí Ir ahorita temprano Y pues aquí Traje mi Mi desayuno Mi papaya Con queso cottage Porque no alcancé A echarme nada Y ahorita Me hace falta Un cafecito Algo así Ayer ya ni terminé El video También Ya ven que los niños Se salieron de la alberca Los niños Bueno Mi hijo y mi sobrino Ya son jóvenes Son muchachos Pero no me acostumbro Como que te digo Los niños A veces saben que le digo Ay Mi niño Mi hijo Hasta que me dice A veces la gente Tu muchacho Ah bueno Mi muchacho Este Nos pusimos a cenar Y pues ya Se fue el rato Este Y ya no terminé El video Y voy a grabar Hoy poquito Hoy quería grabar Un poquito aquí Donde están entrenando En la arena Y uno de la ciudad De Mesquite Vino y ya Se parqueó ahí Allá andan ya Allá anda Mi Dylan Ahí está Mi bebé Me encanta Me encanta el voleibol Siempre he hecho deporte Digo que desde chiquilla Era machetona Les digo que estuve En el fútbol Jugué voleibol El básquet También era buena Y de hecho jugaba En la calle Con mis vecinos Unos cholos matones No, no es cierto Pero sí Eran como que Los cholos de ahí De mi cuadra Hicieron su cancha En la calle Ya sabrán Las regañadas Que mi papá me pegaba Y decía No te quiero ver ahí Y yo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y pues nos juntamos Juntábamos todos Eran vecinos míos Hasta mis primos Jugaban ahí Pero yo decía ¿Cómo que no? Ya saben Yo rebelde Y mi papá No, ¿por qué no te quiero ver ahí Con los cholos? Pero ahí están mis primos No me importa Pero yo escondidas Les digo rebeldona Yo me iba a fuerzas Con mis amigas Y mis amigos Este A jugar con ellos Allá a la esquina Pero no me gustaba Pero no me gustaba Me rasguñaban Y lo de las telas Y lo de las telas Todo eso sí Pero ahí No más empezaban Que la regla Para que el corte Para que el ángulo Que sabe que Ay no Diosito santo Me desesperaba Este También estuve En las clases De cocina Con ahí Con una vecina De a dos cuadras Que hizo como En su casa Como ¿Cómo se le llamara? O sí Como las clasecitas De verano Este Y ahí nos enseñó Dice que a cocinar Hacer postrecitos Jugábamos Y así Era divertido Y fíjense Que en la esquina De mi casa En ese tiempo Bueno Por muchos años Estuvo un gimnasio ahí Y dos hermanas De un amigo mío Iban Y me invitaban A mente Y mi papá No, no Porque Ahí van puros hombres Y no Y te vas a poner Como hombre Que no me quiere ver Así bien Amadota Este Y yo tenía muchas ganas Y de hecho Donde iba al karate Arriba era el karate Bajo era el gimnasio Y Y yo Tenía 11 años Y yo me iba A alzar pesas Y la dueña de ahí Se llamaba Irma Me acuerdo Pero de esas De esas musculosas Como chaparrita Como yo Pero musculosa No, no, no Esa hasta se ponía Me acuerdo que ella Apostaba mucho dinero Para Echar competencia Con los hombres A ver quién levantaba Más con las piernas Me acuerdo O quién se agarraba Las pesas Quién hacía más repeticiones Y yo hice toda embobada Y una vez le dije A mí me gusta Yo me puedo subir Así como a las máquinas Y ella me dijo Sí Y como que ella nos quería mucho Pero ella era una señora No hombre Me decía Yo por eso le agarraba Más la onda al gimnasio Porque decía Esto lo vas a hacer así Y yo decía Es que yo quiero hacerla Así como tú Las piernas Ya sabía Las pesillas pedorras Que me ponía Pero a mí me gustaba Y ella me decía Mira esto no lo pueden hacer Esto sí Esto no Esto es para esto Yo desde chiquilla Traía la cosquilla Pero mi papá no Y decía Que aparte había muchos hombres Y que no sé qué Y que la gente Que iba a decir de mí Y yo yendo al gimnasio Con tanto viejo Y en ese aspecto Sí le hice caso a mi papá Pero la verdad Que yo decía Ay pues Ahí también me hubiera revelado Porque ella no tiene nada de malo Pero mi papá decía Que no No Que hiciera lo que fuera Menos andar ahí Con los viejos en un gimnasio Y luego mi mamá también Que te vas a descomponer Eso no es para las mujeres Y si así Les digo que esa es La de mi mamá Me regañada Lorena ya te vi Cuando ve mis historias O videos así Alzando esas pesotas Te vas a descomponer Y fájate Como una vez Yo tenía la faja Obvio Abajo de la blusa Mi cinturilla Y no se veía Y mi mamá Ay ya vi Que no trae así Que es aquello más Y traigo una faja O sea yo uso faja Y cintos Y no a veces Nomás la pura faja Que va abajo De la ropa Pero no Mi mamá siempre No Y que esas rodillas Cuídatelas Y que no sé qué Pero pues ni modo madre Es tu creación Su creación De ustedes O sea que los culpables Son ustedes Y anda así En friega Jalándose con la liga Más que si no No le tantean Si se los lleva Hasta atrás De corbata Ahorita que Dylan Terminó su práctica Llegué al mandado A traer bueno No completo Pero unas cosas Que me faltaban Y miren Este es mi café Favorito Que no lo cambió Por nada Y de hecho Lo trae en México Le encargué uno A mi mamá En Walmart Y pues es igual Que aquí Les llevan las cosas A la casa Sé que le gustó mucho Como mi mamá También es bien cafetera Es la que me envició Entonces este es Mi favorito Y hoy tenía antojo Hoy recordando A mi mamá Este A mí me gustaba Que esto me hiciera De lonche Cuando me iba Al trabajo allá No siempre Pero me gustaba Y a veces Me acuerdo que una vez Que les di a probar A mis compañeros Y a mis compañeras Les gustaba Pero mi mamá Hacía tacos De tortilla de harina Como burrito Pero de salchicha Así Y yo Créanme Que tenía años Que no comía Esto Y hoy no sé Por qué Andaba de antojo Que agusticidad Ay te caes Mi amor Mi amor Nada 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 Ahorita Ella es bien a gusto Bien relajado Ahorita estoy haciendo Unos chiles Con siladelfia Y tocino Que Dylan Trae antojo Le fascina A Dylan A Dylan Le encantan Los chiles Con siladelfia Y tocino Y ahorita Le estoy haciendo Uno Y quería hacer Yo como tilapia Con arroz blanco Y los chiles De comer Pero Dylan No trae antojo De hack dogs Entonces Hoy va a ser Día de perros calientes Ya yo Ya lo llevé Al trabajo Desde las seis Y No es que ahorita Su papá fue Al home depot Algo iba a traer Como para los Tancudos Porque No sé Por aquí Por el boulevard Ya agarraron De pasar bien recién Y de hecho La semana pasada El sábado Creo Chocaron Y eran unos muchachitos Como de la edad de Yosti No sé si les dije Ya el papá Tajo unas torchas Creo que se llaman Para los zancudos Porque Ay no Estaban bien duros Ya con las luces Que compro Que son para afuera Ven Que bonita se ve Más que ya está Dome con su sufrimiento Ay no Pero me sería Relajante Aquí está ya El antojo De Dylan Su hack dog Con todo Cebollita asada Jitomate Y su chilote Con Con Tocino Y filadelfia Y filadelfia